En el fondo de la quebrada estaba el cuerpo sin vida, en avanzado estado de descomposición. El olor fétido alertó a quienes lo estaban buscando. Y efectivamente, en medio de las aguas, entre palizada y arbustos, estaban los restos mortales. Bueno, aparentemente la persona cae al interior de la quebrada, aproximadamente unos 25 metros de profundidad. Se trataría de un hombre joven reportado como desaparecido desde el 2 de enero. Vecinos de la zona dicen que lo vieron merodeando por allí, tras la cancha de la Liga San Francisco en el sector de Obrero Independiente. Entonces, me parece haberle visto a uno que estaba así, pero no me di cuenta porque me dijeron los bomberos que estaba sin zapatos. Afirman que familiares lo fueron a buscar por la zona en reiteradas ocasiones, pero nada que vía resultados positivos. La mamá, ¿qué le dijo usted? Sí, me dijo que el muchacho era enfermito. Al procedimiento acudieron cuerpo de bomberos, policía nacional y el cuerpo de agentes de control metropolitano. El cadáver fue levantado y entregado a criminalística para determinar las reales causas del deceso. Además, para el respectivo análisis de identificación. Informo, Marilyn Jaramillo.